Tenemos muchas cositas para analizar. Perfecto. ¿Eh? Dale. Sorpresas para mí. Porque no las vimos, no las llamamos antes. Yo te traje para analizar, para que veas un poco cómo se plantean las estrategias de los push to pass. El momento donde lo pasa Pernia a Berni en la carrera número 1. Ahí vamos con la imagen. Ok. Estamos saliendo de lo que es la curva número 2, que es la curva que está acá, yendo para la chicana, ¿no? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver cómo. Primero te quiero mostrar que es hermoso. Berni va para la cuerda. Obviamente Leo va todo lo más para afuera que puede. Y esta maniobra fue muy justa, se respetaron muchísimo los dos, porque los dos vienen acá prácticamente ingresando, intentando tanto Leo como Berni buscar su lugar en la chicana. Vas a ver que salta Leo, queda desacomodado incluso. Incluso, fíjate que como no tiene buen radio, su auto está saliendo. Derecho. Exactamente. Se va por la tangente de la curva, a ver, ni viene muchísimo mejor. Pero le logra hacer un cambio de maniobra que, si fuese la curva para la izquierda, seguramente lo hubiese podido superar. Como fue para la derecha, no pudo hacer nada al respecto. Para explicarte lo mejor esto, yo lo que te traje es el plano del circuito, porque va a ser muy fácil. Nosotros, los ocho primeros de la clasificación, teníamos que tocar el push to pass en este sector, que es la anteúltima curva, para poder tener la potencia en toda la curva 1, la curva 2, toda la recta, hasta acá. ¿Está bien? Bien, ese era el caso ideal, tocar el push to pass para tener la potencia en toda esta rama. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos lo que se llama una inhibición y un retardo. Es decir, que si nosotros tocábamos el push to pass en este sector, a la vuelta siguiente, como teníamos una inhibición tan larga, no íbamos a volver a poder tocar nuevamente el push to pass acá. Es decir, que no íbamos a tener la potencia de vuelta en toda esta recta. Es decir, que somos pollo. ¿Entendés? Y era mucha la diferencia. Entonces, ibas a quedar desfasado con otro, quedabas fuera de fase. Si vos lo tocás, y el otro no. ¿Qué hizo Leo? Leo fue por otra estrategia distinta para sorprender. Leo no tocó el push to pass, como yo bien les marqué, que había que tocarlo acá, para que se active acá. Sino que Leo tocó el push to pass acá, en la curva 1, para que se le active acá. ¿Está bien? De acá para adelante. Entonces, Leo tuvo push to pass toda esta recta, que lo pasa a Bernie justo en el franje de la chicana. La chicana, acá, 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 y acá se le cortó. ¿Qué pasó? Le quedó todo este parcial sin push to pass, como a Bernie. Bernie, a la vuelta, cuando ya queda segundo, toca el push to pass para tener la potencia para acá adelante. Pero, Leo nos hacía a los Onda casi que tres décimas en este parcial. Entonces, ¿por qué fue una buenísima la lectura? Porque, con la diferencia que le hizo Leo en este parcial, cuando Bernie se le activa el push para ir todo para acá y todo para allá, terminó a la cola del Renault, pero no lo pudo superar. Entonces, eso me pareció interesante, porque va a tener mucho que ver con el siguiente video que yo te voy a mostrar, que es la largada de Capurro. Porque, Matías, primero te lo voy a explicar con el plenito y después vamos a verlo en la largada. Te puedo hacer un paréntesis ahí, una pregunta. Esto que decís, que es interesantísimo, ¿eso se analiza el sábado? El sábado a última hora pasan cómo va conformado el push to pass. La inhibición, el retardo y la duración que tiene. O sea, que hasta el sábado a las seis de la tarde no lo sabe nadie. Hace ya unas fechas están cambiando el retardo, la inhibición y los disparos en base a la posición. Entonces, lo que tuvo es que, vamos a poner otro caso más, largada. Se largaba acá, ¿no? Si vos tenés por reglamento 30 segundos hasta que podés aplicar la potencia. En nuestro caso teníamos 25 segundos de retardo. Entonces, se apagaba el semáforo, contabas 1, 2, 3, 4, 5, tocás el botón, te iba a dar la potencia acá, de acá para acá. Y vas a tener potencia todo esto así, acá y acá. ¿Quién fue el que hizo eso? Capurro. Que nos supera hacia Rochi y a mí acá. Y nos supera a Fineschi y a Leo acá. En cualquier condición normal, es decir, si Capurro hubiese sido de los ocho primeros, cuando volvíamos a salir a la recta acá, que nosotros íbamos a tocar el push to pass acá, en la antepenúltima vuelta para tener todo push to pass acá, a Capurro lo hubiésemos superado. Pero como Capurro no tenía la misma inhibición y el mismo retardo y tampoco la misma cantidad de disparos que nosotros teníamos, Capurro pudo tocar el push to pass todo acá y pudo tener el push to pass la vuelta siguiente todo acá de vuelta. ¿Entendés? Entonces, le salió bien esa jugada, esa lectura, para este tipo de pista, que a los 30 segundos tenés una recta muy larga. La verdad que fue una jugada buena, porque, bueno, de hecho avanzó un montón de posiciones para poder superar a todos. Esto, para los equipos que tienen autos que tienen menos cantidad y distinta configuración, como lo tuvo a favor de Capurro. Sí. ¿Pueden utilizarlo para ir a atacar a un puntero como Bernie? Digo, ayer, Capurro. ¿Podría haber ido a buscarlo a Bernie y que Leo vaya detrás de Capurro? Sí, pero bueno. A quemar todos los push, ¿no? De entrada. Sí, obvio. Obvio que sí. Estimo que, si hago una lectura con el diario del lunes, al que más complicó, por así decirlo, fue a Leo, digamos, porque en ese refriegue de lucha que tuvo y esa vuelta que estuvo adelante, Bernie aprovechó y se escapó mucho. Bueno, en definitiva, lo que te quería mostrar es cómo ya Matías, ahí ya me había, este Capurro me había superado a mí, y acá se va a dar que Damián se va a tirar por dentro al auto de Leo, que está acá, en una maniobra linda, me gustó porque le apoyó la rueda, marcándole la cancha que había vuelto a la categoría. Acá están saliendo a muy baja velocidad los dos para la recta que iba para abajo, pero fíjate también que Matías no está tan cerca y lo va a pasar con una facilidad. De hecho, fíjate cómo se va... Se despega de los de atrás también. Claro, fíjate cómo se despega al 57 que estaba atrás, que está acá. Chau, hasta luego. Mirá cómo se va para adelante, ¿no? Y termina... ¿Vos te diste cuenta en el momento que estaba con el push? Yo me di cuenta cuando me pasó. Claro. Solamente ahí me di cuenta que tenía el push. Y es más, sinceramente pensé que era Figo Besone, porque Figo largaba, había terminado la carrera justo atrás mío, y la verdad que pensé que había sido Figo el que me había superado a mí. Fíjate que se vienen peleando, fíjate con la diferencia de velocidad con la que los pasa. Te lo voy a poner en... Acá va a aparecer Matías, pero fíjate en velocidad plena, mirá. ¿Cuántos caballos de diferencia hay? Y 50 caballos hay. Es un montón. Es un montón. ¿Cómo lo puede superar Matías? Es un montón. A ver, yo que soy un purista, no estoy de acuerdo con estas cosas. No me gustan para nada. Pero bueno, lo destaco. Es una regla que viene la categoría hace un montón implementando, desde ya el año pasado, que ahora se va a implementar no con los 8 primeros de la clasificación, sino con los 8 del campeonato. Para mí las cosas tienen que ser puras, claras, difíciles. Todo lo que esto que haga, que tengamos que analizarlo y explicarlo acá, para mí es contraproducente. ¿No irías a un sistema de push to pass similar al de IndyCar que tiene segundos, X cantidad de segundos a lo largo de toda la carrera y que se utilice cuando se quiera? Así es también el Stock Car Brasilero. Exacto. Que justo hablé ayer con Rubiño, que se guardó muchos push para la segunda carrera y los usaba con los tiempos de segundo. Y es libre, no tiene inhibición ni retardo ni nada. Lo tocas y te da la potencia. ¡Gracias!